Una nueva campaña 2024-2025, estamos acá en la Arenera Domínguez, muy contentos de un nuevo año, muchos premios, este año más premios que el anterior, Miriam les va a estar contando los premios, nuevos comercios y le damos las gracias a Domínguez acá por recibirnos. Bueno, la verdad, nos sentimos muy contentos de recibirlos a todos, gran parte del empresariado de Tacuarembó. Nos llena de orgullo que nos hayan elegido para hacer el lanzamiento acá, ya que somos una empresa nueva en el círculo. El año pasado, quiero decir, nos votaron de primera, por decirlo de una forma, y nos dejan muy contentos. Y quiero que pasen bien acá, después vamos a invitar con un café, y ahora le dejo a Miriam. Muchas gracias por estar. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias a la prensa, muchas gracias a Gerardo por el espacio físico. Y bueno, gracias a todos nuestros clientes, que hace un par de meses que están esperando que larguemos esta campaña, que agreguemos esta campaña, porque fue un poquito larga, pero larga, pero es linda la espera, porque tengo muchas sorpresas. Nosotros vamos a hacer tres sorteos durante el año, y después vamos a efectuar el sorteo final. El primer sorteo se va a realizar el 31 de julio del 2024, que se va a regalar una moto, Kioto, y un televisor 50 pulgadas. Ese sorteo se va a efectuar en Gume Plus, que es un comercio integrante. El segundo sorteo es el miércoles 25 de septiembre de ahora, del 2024, un amueblamiento completo para un dormitorio de dos plazas, que ahora yo se los voy a enseñar para todos los clientes. Y se va a efectuar en Mueblería El Cabeza, comercio integrante. Después tenemos el miércoles 27 de noviembre del 2024, una moto y una bicicleta, que se va a efectuar en Carnicería La Criolla, también comercio integrante de Círculo X. Y el sorteo final se va a efectuar el viernes 31 de enero del 2025. Va a ser una moto Kioto y un Hyundai HB 1.020. Además, tengo para comunicarles también que en este nuevo comienzo de Círculo X, hay tres nuevos integrantes que le vamos a dar la bienvenida. Le daremos la bienvenida a la casa de la moto, el señor acá está presente, la bienvenida a Farmacia Nueva y la bienvenida a Joyería Mazani, la del centro. Así que los comercios integrantes de esta campaña, yo se los voy a mencionar ahora a todos. Todos tienen cupones, no va a faltar cupones este año. Se mandó a hacer tres veces más de lo que se hacía siempre. Así que soliciten, comprando o no comprando, soliciten igual un cupón en estos 19 comercios que les voy a mencionar. Este es el cupón de este año que es similar a de los años anteriores. Cada comercio tiene su cupón, tiene su logo, lo único que le pedimos es que por favor que pongan el nombre, que pongan el documento de identidad, que ponga el celular bien claro, porque sacamos el cupón y lo llamamos de inmediato. Los comercios integrantes son Mónaco Calzados, Mónaco Athletic, Estación de Servicio Ancap, Tienda Esquerra, Agencia Central, Óptica Florida, Formosa Hernández Raciones, Ferretería El Cabeza, Mueblería El Cabeza, SEM, Más Cambio, Repuesto Centenario, Carnicería La Criolla, Gume Plas, Barraca Domínguez, Pañalera Catalina, La Casa de la Moto, Farmacia Nueva, Joyería Mazán y la del Centro. En estos comercios ustedes van a encontrar, a partir de ahora, de ahora, ya que culminemos este lanzamiento, ya se han repartido los cupones y todos tienen. Así que, por favor, arrimarse. Y nuevamente le pido, le digo gracias, gracias a la gente, a los clientes que están reclamando hace mucho los cupones y reclamando este lanzamiento que gracias a Dios lo pudimos hacer hoy.